Marcos, ¿puedo preguntar cómo funciona la bomba? ¿No te lo dijo mi padre? No. Don, solo quiero saberlo. Primero acabemos con esto. ¿No flipáis con este sitio? Creí que conocía de verdad a Prescott. Me pone enferma pensar que tenía esta habitación del pánico de millones de dólares mientras nosotros nos moríamos de hambre. Pero estuvo con nosotros todo el tiempo. No lo entiendo. ¿Profesor, dice que estamos todos infectados con el Lambent? Todo y todos. La emulsión es una forma de vida parásita. Joder. El combustible milagroso está vivo. ¿Realmente pude acabar con todo? Oye, hemos venido hasta aquí por el padre de Marcos. Ten un poco de fe. Los menús especiales de hoy para su disfrute. En el bar de la planta baja, huevos de codón y huevos de espárragos. Bueno. Al menos moriré sabiendo que tenía razón. No vas a morir, Pir. Nadie más va a morir. ¿Tu padre ha probado la bomba esa, Marcos? ¿Podemos silenciar el puto ruido? ¿Puedo hacer las pistillas en el restaurante? Vale. Fe. Sí, la pillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Papá! ¡Estamos aquí! ¡Estamos intentando esquivar este tiroteo! Lo oigo, Marcus. Y Mirra os está siguiendo. Tened cuidado. Sí, nos viene pisando el mundo todo el camino. Espera. Espera. Esta me servirá. ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Creo que estamos ahí! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡No tengo nada! ¡No! 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 ¡A eso tiene que volver! Bien! ¡Qué detalle! ¡Viene el rayo! ¡Ya se arranca esa puerta mientras nos contenemos! ¡Ajá, afuera! ¡Ajá, afuera! ¡Me vienen! ¡Lande! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Entrad y atrancad las puertas! Oye, si todos recibimos una dosis de esa inmulsión luminosa, la bomba de tu padre no nos afectará tan bien, de forma fatal, digo. ¿Crees que haría algo así? Funcionará, no os preocupéis. Confía en mí, Cabo Bird. La he probado.